De la conjunción de lo digital con lo sexual surge el fenómeno del cybersexo. Esta práctica, a decir de la doctora Paulina Millán, se ha extendido entre los mexicanos donde 8 de cada 10 hombres y 7 de cada 10 mujeres han intercambiado textos, imágenes o información erótica o sexual. La mayor parte de las personas en México alguna vez ha mandado un mensaje de texto con contenido sexual, ya sea que contenga imágenes o no. Y es que para los expertos, entre más anónimos nos sintamos, más posibilidades tenemos de abrirnos. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Sexología, los medios más utilizados tanto para ligar como para tener conversaciones sexuales son los chats privados seguidos por Facebook y el teléfono. La práctica del cybersexo varía de mujeres a hombres. La mayoría de las mexicanas sostienen conversaciones eróticas con sus parejas, mientras que los hombres con amigos o amigas. Curiosamente, tanto para hombres como para mujeres, la interacción erótica a través de Internet es considerada infidelidad. El tipo de relación que se establece tras la conversación sexual también varía entre mexicanos y mexicanas. Las mujeres, en su mayoría, terminan encontrándose y estableciendo relaciones de noviazgo con quien conocen a través de Internet. En cambio, los hombres establecen principalmente encuentros de tipo erótico. Esto no quiere decir que las mujeres mexicanas no quisieran tener encuentros casuales. Lo que ocurre es que son mucho más cautelosas por cuestiones de seguridad. Pero el tema de la seguridad también es importante. Muchas mujeres se imaginan como los peores escenarios de encontrar personas que les pudieran hacer daño. Y entonces, eso creo que detiene a muchas mujeres para encontrar pareja de sexual o romántica. Gracias por ver el video.